No es con militares como vamos a saciar la sed de justicia de esta nación. Es con instituciones, es con policías fuertes, es con servidores públicos honestos. Y es con un gobierno que le responda al pueblo, no con armas, no con miedo. Recordemos que cuando se militariza la vida pública de una nación, la democracia languidece y el autoritarismo crece. Es un futuro de paz. Pero la seguridad no se impone con violencia. Se construye con oportunidades, con educación, con salud, con justicia. Así se construye la paz en un país. Así se construye un México de la que todas y todos podemos estar orgullosas y orgullosos. Así que les pido que no engañen, ni se dejen engañar. Les pido que no traicionen la confianza del pueblo. Porque al final del día, compañeras y compañeros, no estamos aquí para seguir órdenes, sino para hacer lo correcto. Yo escuché atentamente la intervención de todos. Anoté incluso algo que no comparto con lo que dijo Luis Donaldo. Luis Donaldo dijo algo como que el ejército es el causante de que vivamos con miedo o algo así. No, yo le diría que el ejército no es el que nos somete al miedo y a la violencia. El enemigo, el adversario no es el ejército. El enemigo, el adversario, pues es el crimen organizado. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y ahora sí que vamos a escuchar a Colosio Junior, que de Colosio, de su papá, pues no le quedó nada. De hecho, los tamaños, pues simplemente vimos que no los tiene. Y imagínate ir del lado de aquellos que ajusticiaron a su propio padre, periodistas, y simplemente sale a rescatar la ideología que mantienen ahorita. Y ir en contra de todo lo que es contra el pueblo mexicano. Y ir en contra de la cuarta transformación. Vamos a escucharlo como Adán Augusto, en 30 segundos lo hace pedazos. Esperemos que rectifique su camino, aún está joven. Pero hay que recordarles que ni siquiera ganó como senador y le tuvieron que regalar una plurinominal. Lo escuchamos y lo platicamos. No podemos normalizar la idea de que México necesita estar bajo control militar para estar en paz. No podemos aceptar que nuestra única salida sea entregarle la seguridad pública a quienes están entrenados para la guerra. No para prevenir delitos del fuero común. Porque una cosa es clara, compañeras y compañeros. Los soldados de México están muy bien entrenados para combatir al enemigo, no para convivir con el pueblo. Y el pueblo de México no es su enemigo. Nos dicen que todo está bien porque la Guardia Nacional será civil, porque la Presidenta será civil. Como si eso fuera suficiente. Pero bajo esa absurda lógica, entonces también el Ejército y la Marina serían cuerpos de seguridad civil. Por favor. A ver, el carácter civil o el carácter militar de un cuerpo de seguridad pública se da a partir de las características de las personas que lo integran. Por eso, que no nos engañen. Y que no nos vengan con cuentos, porque mientras los mandos operativos estén bajo el control de un general, la Guardia Nacional no será otra cosa más que una extensión del poder militar. Y ahí está la tampa. Cuando nos venden esta militarización disfrazada de civilidad, nos mienten. La seguridad no se construye con soldados en la calle. La seguridad se construye con oportunidades, con justicia, con instituciones que respondan a las necesidades del pueblo de México. Se construye con una policía cercana. Se construye con una policía que conozca a su gente. Que se preocupe por su bienestar. No con tanques, no con armas largas. Y lo que están haciendo quienes durante años denunciaron la militarización, y que hoy tratan de convencernos de que no son iguales, es pura y llanamente darse por vencidos. Hemos visto lo que pasa cuando el poder militar se adueña de las calles. Lo hemos visto en los tiempos más oscuros de la historia de América Latina. Y lo estamos viendo hoy en nuestro propio país. Cuando el ejército toma el control de la seguridad, la violencia no disminuye. El miedo aumenta. Cuando entregamos la seguridad a las Fuerzas Armadas, estamos resignados a que las familias mexicanas vivan con miedo. Porque la paz que les ofrecemos es la paz. O de la confrontación armada, o del silencio impuesto. No es la paz de la justicia. México no necesita más militares. México necesita más justicia. México no necesita soldados vigilando nuestras calles. Necesita policías capacitados, comprometidos con su comunidad, con su gente. Necesitamos regresar a los principios de un Estado civil. Donde la seguridad esté en manos de los ciudadanos y no de los cuarteles. Compañeros y compañeras. Estamos a tiempo de rectificar. No es con militares como vamos a saciar la sed de justicia de esta nación. Es con instituciones. Es con policías fuertes. Es con servidores públicos honestos. Y es con un gobierno que le responda al pueblo. No con armas. No con miedo. Recordemos que cuando se militariza la vida pública de una nación, la democracia languidece y el autoritarismo crece. Nosotros, las senadoras y senadores de Movimiento Ciudadano, desde esta tribuna nos mantendremos firmes en la resistencia. Creemos en un futuro en que la seguridad sea civil y las decisiones se tomen en favor de la ciudadanía, no de un régimen. Creemos en un futuro en que en México respete y respalde a sus policías, tanto como a sus militares. Y que estos, a su vez, dejen de ser parte del paisaje urbano cotidiano, siendo el último recurso de la fuerza pública que debiera ejercer el Estado. Creemos en un futuro en el que no sea el gobierno el que ponga las armas y su gente en los muertos. Nuestro país merece un futuro de paz, pero la seguridad no se impone con violencia. Se construye con oportunidades, con educación, con salud, con justicia. Así se construye la paz en un país. Así se construye un México de la que todas y todos podemos estar orgullosas y orgullosos. Así que les pido que no engañen, ni se dejen engañar. Ahora, les pido que no traicionen la confianza del pueblo, porque al final del día, compañeras y compañeros, no estamos aquí para seguir órdenes, sino para hacer lo correcto. Nos encontramos en un punto de inflexión para el futuro de nuestro país, para nuestras familias y todo México. Es momento de definiciones y hoy debemos elegir con toda claridad si queremos un México sometido al miedo y la vivencia, un México de libertad y de justicia. Vengo a hacer un llamado a la reflexión. El senador Márquez dijo algo que es muy atinado. Dijo, démosle oportunidad al nuevo gobierno de construir un proyecto de seguridad. Yo le tomo la palabra y le invito a que nos subamos todos. Y si me permiten, no está presente, pero yo quiero compartir en este Senado la reflexión o la conversación que sostuve ayer con, para mí, posiblemente y sin agraviar a los presentes del lado derecho de este auditorio, sea la mente más lúcida del Partido Acción Nacional en estos tiempos. Le pregunté, oye, ¿cómo viene el voto? Y me dijo, vamos en contra. Me platicó que había sido una discusión difícil y profunda al interior de Acción Nacional. Me dijo, pues los gobernadores nos decían que diéramos el voto de confianza y que apoyáramos la iniciativa que se presentaba. Y le digo, ¿y qué van a ganar con ese voto? Y me dice, no, es difícil reflexionar. La decisión es entre quedarnos con nuestro 18%, que es lo que hoy tenemos, o apostar a ganar en la próxima elección. Desafortunadamente, pues la decisión se tomó por quedarnos en ese 18%. Le dije, oye, y hablar de militarización en estos momentos es el camino. Me dice, no, pero no nos queda otra más que el discurso, porque para serte honesto, pues lo social ya lo perdimos, ahí no les vamos a ganar ninguna batalla y corremos el riesgo de no ganarles ni la próxima ni la siguiente elección. Y hace un rato, reflexionaba con otro compañero de Acción Nacional, senador, y me dijo lo mismo. Yo les invito a la reflexión. Es hora. Miren, yo conocí a Omar García Harfus hace más o menos 16 años. Se trataba del secuestro de un amigo y paisano, del papá de Juan Camilo Muriño, Antonio Quinteiro Canezo, era el secuestrado. Yo era en aquella época diputado local o federal, y llegó al frente de un grupo de militares y de civiles a investigar ese secuestro. Afortunadamente, con el trabajo organizado de los cuerpos policíacos de la Federación, porque él iba por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y con la inteligencia militar, lograron solucionar ese secuestro. Fue un enfrentamiento cruento para aquella época en Tabasco. La segunda vez que encontré a Omar García Harfus fue otra vez en Tabasco, y fue a ayudar a solucionar el secuestro del familiar directo de un compañero senador que aquí nos acompaña. Y también llegaron acompañadas las fuerzas de la Secretaría de Seguridad con las Fuerzas Armadas. Es hora de que entendamos que hay que trabajar unidos. Yo escuché atentamente la intervención de todos. Anoté incluso algo que no comparto con lo que dijo Luis Donaldo. Luis Donaldo dijo algo como que el Ejército es el causante de que vivamos con miedo, o algo así. No. Bueno, dijo algo que dice el Ejército, las Fuerzas Armadas. Y nos tenían, bueno, perdóneme si no es exacto, dice, no es la que nos somete. Yo le diría que el Ejército no es el que nos somete al miedo y a la violencia. El enemigo, el adversario, no es el Ejército. El enemigo, el adversario, pues es el crimen organizado. Y escuché también, cuando hablábamos, muchos de los aquí presentes, y ahora termino, Presidente. Gracias. De que hacían falta más recursos. Seamos honestos. Las policías locales y las municipales no funcionan. Es otorgarle un voto de confianza a nuestras Fuerzas Armadas y a la estrategia que Omar acaba de darles a conocer. Vamos juntos. Hay que apoyar, es por el país. Escuché cuando hablaban de que Guadalupe Victoria sí supo defender y que dividir el Ejército. No es cierto. El Ejército mexicano nació en 1913. Un 19 de febrero ni siquiera existía el Ejército en esa época. No es militarización. Es darnos una oportunidad de profesionalizar el trabajo policía con este país. En ninguna. Ni los carabineros, ni los argentinos, ni los franceses. Porque la seguridad nace esa depende del Ejército francés. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, a Dan Augusto dándole donde más le duele a Colosio Jr. Que hay que recordarles que, repito, él no ganó. Le dieron una pluri porque simplemente para que se caiga un rato al hocico y ya vemos que cuando sale, sale a defender lo indefendible. Es curioso que los opositores, tanto periodistas y panistas, en este caso igual Movimiento Ciudadano, traten de justificar el no fortalecer a la Serena para acabar con el crimen organizado que, dicho de cero de paso, crecieron con los gobiernos panistas y con el mismo Peña Nieto se fortalecieron. Pero lo bueno que a Dan Augusto le dio y le dijo duro y contundente, se van a hacer los cambios que México merece y si siguen por el mismo camino que Cristos y Panistas, pues Movimiento Ciudadano va a desaparecer más rápido que cuando trenó los dedos. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, compártan la información para que más gente se entere en esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere en esta información que obviamente los chayomidos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.